La vida antes del proceso de paz fue una vida muy complicada para muchos caldoneños, especialmente la parte alta de Caldono, la cabecera, Siberia. Caldono fue atacado más de 300 veces, es una cosa que no le cabe en la cabeza a nadie. Sabemos que el municipio de Caldono fue zona roja, entonces los PEDES vinieron con ese propósito de darle la oportunidad al municipio de resurgir y conocer las necesidades de las personas y de la comunidad. Yo les pedía que esas inversiones fueran para hacer cambios coyunturales, no solamente inmediatos o urgentes, sino mirando al mediano y largo plazo. Y creo que muchas de esas cosas se pudieron lograr. Por ejemplo, este centro de agronegocios cafetero de Caldono es uno de esos sueños que se volvió en realidad. Este laboratorio de cafés especiales, las personas pueden traer su café y se les hace un trabajo muy detallado tanto en análisis físico y sensorial y podemos determinar qué tipo de café están produciendo. A través de este análisis también podemos determinar en qué etapa del proceso de la producción necesitamos mejorar. Y pudimos descubrir que hay cafés increíbles, o sea, que hay cafés que van para una subasta internacional que estaban vendiendo allí por el desconocimiento. Ahora ya lo saben, el productor al que se le hizo la muestra y se le presentó y dice mira tu café es de 86, de 87 sin nada, solamente con lo que tú le haces. Y muchos de la parte alta, de la parte indígena, que ellos tienen unas tierras ideales para producir cabezas de alta calidad, pero no lo sabían. Pues la expectativa que uno como productor y también como catador tiene es que se dé esa oportunidad pues de que todas las personas que produzcan café estén a un nivel de calidad pues muy bueno para que puedan pues ya llegar a hacer negociaciones directas. Porque es que la verdad siempre los intermediarios y personas pues que aprovechan la comercialización del café son las que se llevan pues los beneficios que el caficultor en todo su proceso tiene. Entonces la idea es esa que podamos generar esa cultura de que nuestro café, como diciendo ya que es comprobado que es muy bueno, pero que la gente se empodere de eso y podamos nosotros hacer procesos de llegar al mundo con nuestro café y trasladar esos beneficios financieros de marca, de nombre, de prestigio a los productores. Uno de esos imposibles se volvieron posibles con los PEDET. Esto es Aportando al Cauca Televisión.